Hola, hola, hola. Vamos a empezar con los ejercicios de las reacciones de sustitución y eliminación y voy a empezar con problemas del CAREI. En este primer ejercicio nos dice que escribamos la estructura del producto orgánico principal que se espera en la reacción del 1-bromopropano con cada uno de los siguientes reactivos. El 1-bromopropano, vamos a dibujar aquí, vamos a empezar con el primer apartado, el apartado A. El 1-bromopropano, el hidrocarburo halogenado de tres átomos de carbono, y lo vamos a hacer reaccionar con yoduro de sodio. Na más y menos se disocia en la acetona formando yoduros que son nucleófilos buenos y que van a atacar utilizando uno de sus pares libres. No saquemos el ataque de la carga negativa, que eso no tiene sentido, tiene que ir desde un par libre. Del yoduro, atacando al carbono que tiene el grupo saliente por su elevada polaridad positiva, ya que el bromorroba carga y polariza el carbono positivamente. El nucleófilo se ve atraído por ese carbono positivo, polarizado positivamente, y se produce la sustitución nucleófila, dándonos un aloalcano con yodo. El yoduro emplea su par libre para formar este enlace y le quedan los otros tres pares solitarios sobre él. Como subproducto, pues vamos a obtener el sodio más y el bromuro que se va al medio, N-A-B-R, como subproducto. Bien, ahora en el apartado B vamos a hacer la reacción de ese mismo sustrato. Ah, y este tipo de reacción muy importante que se me olvida, se trata de una sustitución nucleófila bimolecular, es una SN2. Bueno, es que este sustrato que tenemos aquí, como es primario, va a dar SN2 con todo, salvo con nucleófilos malos, agua, alcoholes y acético, que no reaccionará, y bases impedidas, LDA y terbutóxido, que elimina mediante E2. Esa es la situación que tenemos con un sustrato primario. Sustrato primario, da SN2 con todo, salvo nucleófilos malos, agua, alcoholes y acético, y bases impedidas, LDA y terbutóxido, que pasan a dar E2. Y, bueno, ahora le vamos a añadir el etóxido sódico, etóxido sódico disuelto en etanol, etóxido de sodio en etanol, Los etóxidos, de nuevo, son muy buenos nucleófilos, aunque ahora hablamos de una especie bastante básica, muy básica, pero un primario es muy accesible, el carbono alfa está muy accesible y el etóxido, a pesar de su enorme basicidad, ataca sin ningún problema al carbono alfa, dando mayoritariamente un producto de sustitución, de tipo de nuevo, SN2. Se reemplaza el bromo por el etóxido y se libera al medio como subproducto de nuevo, N-A-B-R. En el apartado C... Ay, perdón, vaya, me he confundido, ¿no? Esto era el apartado C, bueno, vamos a modificarlo. Esto era el apartado C, me fui un apartado más abajo. Vamos a hacer el B con acetato sódico en ácido acético. Nuestro sustrato primario va a reaccionar con otro nucleófilo, bueno, aceptable. No es un nucleófilo muy bueno el acetato porque presenta resonancia, deslocaliza la carga desde un oxígeno hacia el otro y eso le resta muchísima nucleofilia. Pero, de todas formas, es suficiente para poder atacar al carbono primario, como siempre, debido a su importante polaridad positiva, porque el bromo le roba carga. Y, de nuevo, tenemos una sustitución nucleófila bimolecular, una SN2, en la que se va a formar un producto final de la familia de los ésteres. Vamos a obtener un éster. Esto da una idea de las posibilidades de esta reacción. Puedes cambiar el bromo por otro halógeno, puedes cambiarlo por un etóxido formando un éter. Con un acetato, haces una SN2 formando éster. Tenemos múltiples posibilidades con esta reacción. En el apartado D, vamos a usar cianuro sódico disuelto en etanol. Los disolventes no parecen los más adecuados para la SN2 porque ella se favorece con disolventes apróticos polares. Y aquí, pues bueno, estamos siempre disolviendo, pues por ejemplo, ahora el cianuro lo disolvemos en etanol. Claro, es cierto que lo importante, lo fundamental de un disolvente es que disuelva. Pero, si podemos utilizar uno que no forme puentes de hidrógeno, nos favorece mucho la velocidad de la reacción. Pues de nuevo el cianuro, con sus pares libres, ataca al carbono del bromo, desplazando el bromo y dándonos lugar a un nitrilo, producto de la familia de los nitrilos. Un nitrilo. Y mecanismo de tipo SN2, cianuro es nucleófilo. Tenemos el sustrato con el grupo saliente, que es el bromo, y se produce la sustitución, subproducto de la reacción N-A-B-R. Cianuro de sodio en etanol. En el apartado E tenemos el ácido de sodio en etanol acuoso. El ácido de sodio es el NaN3. Na más, N3 menos, con su par libre. También busca el carbono con polaridad positiva. Desplaza el bromo, que se va como grupo saliente. De nuevo lo disolvemos en etanol, disolvente que rodea mucho el nucleófilo al formar puentes de hidrógeno y reduce bastante su capacidad de ataque. Lo hace más lento. Así obtenemos este ácido, esta ácida orgánica, y liberamos como subproducto Na-B-R. En el apartado F tenemos el hidrógeno sulfuro sódico, CH3, CH2, CH2-Br, más el hidrógeno sulfuro sódico. Es disuelto de nuevo en un disolvente de tipo etanol, en etanol. Este hidrógeno sulfuro atacará de nuevo al carbono, desplazando el bromo por su importante polaridad positiva. Dando de nuevo en todos los casos, como es un sustrato primario, pues obtenemos producto de tipo SN2. En el apartado, un producto SN2 de tipo tiol, es un tiol, un compuesto orgánico de la familia de los tioles. En el apartado G tenemos un metanotiolato sódico en etanol, que reacciona de nuevo con nuestro bromuro de propilo. Más metanotiolato sódico, y de nuevo los pares del azufre, muy buen nucleófilo el azufre, ataca al carbono del bromo por su polaridad positiva, desplazando el bromo que se va como grupo saliente. Nos genera un producto de la familia de los sulfuros, un sulfuro, y nos libera como subproducto al medio, pues, N-A-B-R. Disolvente etanol, que de nuevo, bueno, es un disolvente prótico que rodea al nucleófilo y hace que la reacción vaya un poco más lenta. Si pudiéramos utilizar un DMF, un DMSO, pues, favoreceríamos mucho la reacción con esos disolventes en cuanto a velocidad. Bien, en este ejercicio del CARE hay, bueno, hay un siguiente ejercicio que está relacionado con este, y que pregunta, de todos estos reactivos que tengo aquí, ¿cuál elegirías para hacer una reacción de eliminación del 2-bromopropano? Del 2-bromopropano en este caso, cambio de sustrato, no el 1-bromopropano, sino el 2. La pregunta es, ¿qué reactivo me eliges, qué reactivo me pones en la caja, para obtener un alqueno, para eliminar, para conseguir con el mejor rendimiento posible un mecanismo de tipo E2? Lo dejo para que me lo contestes ahí en los comentarios, si puede ser. ¿Cuál de los reactivos que hay aquí, del apartado A al G, es el mejor para producir una reacción de eliminación en el 2-bromopropano que nos genere el propeno? Bueno, pues, nada, dejamos aquí este ejercicio 1 de reacciones de sustitución y eliminación, y vamos con el 2, donde vamos a seguir dibujando productos de nuevas reacciones que creo que son también de SN2, de tipo SN2. Sustrato primario puede dar dos reacciones en realidad, como digo, SN2, sustrato primario, posibilidad de dar SN2, con buenos nucleófilos y que no sean bases impedidas, ¿de acuerdo? Da E2 con las bases impedidas, LDA y terbutóxido. Y recuerda, con agua, alcoholes y acético, que son malos nucleófilos, no tiene reactividad, porque no son capaces de atacar a un carbono primario para dar sustitución.